Crecí hasta los ocho años. Después de los ocho años me llevaron a la parte caliente. El pueblo se llamaba El Carrizo. Ahí crecí. Después de ahí me fui a la selva. En la selva ya he vivido 25 años. Me siento muy bien, porque sí, la cooperativa es muy bonita, nos dan también unos apoyos, ayudos que nosotros necesitamos. Y es muy buena la cooperativa. Mi papá nos crió acá, pues, esta zona era una zona cafetalera desde mucho antes. Y nos crió desde chiquitos así al café, pues, trabajar solo en el café, a las cosechas. Caturra, este, Borbón, Nacional y otros cafeses que siempre me han dicho las técnicas de la cooperativa que son buenos en calidad. Y ya, como empezó recién a vestir, estaba purma, pues, a vestir, como era puro pache para abajo donde que ya dejaron papá. Y ya cargó, con dos quintales yo me hice escribir. Me fui a Chirinos, ya con mi hermano, mi hermano fue el quien me acompañó. Me dice, hazte escribir, hermano, hasta que tengas tu café, tú ya hasta eso ya vas a estar entrando a orgánico, me dijo. No, ahorita, ya pues, me hice escribir con dos quintales. El próximo año entre cinco quintales, yo he ido poquito, poquito así. Después ya me hice escribir para diez quintales, pues, a veinte. Así ya empecé ya. Trato bien mi café, lo cuido, sobre todo hago la cosecha, bien todo limpio. Mis tanques tinas limpios, mi módulo también limpio. Entonces yo mi café pongo ahí, que todo se ore, y el primer piso, después la segunda, hasta el último, nada que entre en animales. Y si es que es en campo, también así, en carpas, también bien limpio, lo cuido ahí, que ningún animal de entre. Y así, seguimos hasta ahora. Con mi café yo lo cuido bastante, si está un poquito, al tengo que, mientras que no se queda blanquito, bonito mi café, no estoy tranquila, no me encuentro bien. Sí, pues, porque digo, ay, no, eso me van a rechazar, tu café está brujoso, tu café está, tiene... Uy, entonces yo empiezo a cuidarlo mi café. Aunque me doy mi tiempo, a veces me voy a cosechar, vengo a mi almuerzo. Para mí estoy, es como irme a estar escogiendo o viendo mi café que esté limpiecito, bonito. Música Gracias por ver el video.